¡Suscríbete al canal! Bueno, la Matunga nació hace 7 años aproximadamente, un torneo que hacíamos de forma anual, todos los diciembre nos reuníamos un grupo de amigos y antes de irnos de vacaciones con nuestra familia simplemente nos dedicamos a hacer una buena fiesta con golf, era más fiesta que golf, bueno, ese formato fue incorporando a otras personas y durante 7 años lo hicimos hasta que creció suficientemente y dijimos vamos a hacer de esto una gira, por toda Venezuela, esa decisión la tomamos en diciembre del año 2017, jugamos en el Iscaragua, hicimos un torneo lo más organizado posible, simplemente nos dimos la vuelta y buscamos patrocinantes para apoyarnos, para cubrir costos y bueno, la recepción fue muy buena, realmente la gente nos apoyó muchísimo y fuimos 132 jugadores, todos uniformados, todos hacemos una foto grupal, son cosas que se han vuelto rituales y la gente se incorporó y ahora estamos en toda una gira a través del país. La formalidad, porque es que hay que cambiarle el nombre ahora, porque es que al convertirse en una gira se convierten en un circuito, pasan de ser un torneo prácticamente a ser un circuito, pero la formalidad que ha adquirido también la gira, ¿cómo ha sido? Porque es pasar de ser una fiesta entre amigos a organizar un torneo de golf para antes de irse de vacaciones a hacer algo mucho más organizado y convertirse en una gira de élite incluso en el Golf Nacional. Sí, gracias. Sí, efectivamente eso ha sido un proceso, hemos tenido que primero hacer un equipo de trabajo, cada vez que nos mudamos de ciudad, lógicamente eso acompaña un grupo que va desde, bueno, desde fotógrafos, periodistas, gente que nos acompaña para, porque si no se queda allí, si no hacemos, si no tomamos gráficas, si no hacemos el trabajo necesario para que después la gente pueda verlo, bueno, se nos quedó allí y no pasó nada. Pero la gente lo está disfrutando bastante y gracias a las redes sociales podemos llegar a todo el mundo. Por ejemplo, en nuestro Facebook tenemos gente de todas las latitudes y todos aplauden la forma en que nosotros nos organizamos, la forma en que nos uniformamos. Para cada torneo hacemos una camisa distinta y todos nos hacemos una foto grupal. La última foto grupal tuvimos que hacerla en dos días porque fuimos 192 personas. La hicimos desde el mismo lugar con un escenario magnífico allá en el Junco, donde se junta el cielo y el mar, desde arriba, porque lo oyó 18 en espectáculos. Y bueno, eso da la vuelta al mundo prácticamente. Fíjate que gracias a las redes sociales una empresa estadounidense se nos acercó y, bueno, simplemente nos preguntó cómo estábamos nosotros organizados, qué hacíamos, etc. De inmediato nos dieron la representación de las competencias Londrae, bajo formato mundial, bajo ese formato que se juega ahora en Las Vegas, que es tan vistoso, que la gente lo sigue con fanatismo. Ese formato lo hemos traído nosotros al país. Ya hicimos la primera competencia en el Junco, ahorita el 13 de julio. Fue todo un éxito, fue toda una fiesta. Y de hecho, de los 20 países en Latinoamérica que realizaron ese tipo de torneo, para los organizadores o quienes rejectan esto allá en los Estados Unidos, nos calificaron como el mejor torneo, la mejor competencia Londrae que se ha realizado en Sudamérica o en Latinoamérica hasta el momento. Quiero abordar precisamente esto. Iba, tenía pensado hablar primero de cuántos eventos llevan, pero tocó el tema de los torneos long drive, para explicarle a la gente de qué se tratan los torneos long drive. Es el primer golpe en el golf, en cada hoyo, es decir, lo que sería el saque, por así decirlo, para que la gente pueda comprenderlo mejor. Pero, ¿en qué consisten los torneos? ¿Cuál es el sistema? Ok. En el caso de las competencias long drive, es como el conron derby. El lanzamiento de martillo, por así decirlo. O el conron derby. O el conron derby, ok. El que la llegue más lejos, dentro de una grilla, ok. Bien. Básicamente consiste en eso. Cada quien se prepara y tiene seis pelotas o dos minutos para utilizarlo y llevar la pelota lo más lejos posible. No es fácil, porque, bueno, se hace, eso es todo un espectáculo con música, gente victoreando y un animador que, bueno, que va contando segundos y aquello, se hace todo un show. Este espectáculo lo vamos a repetir en todos los torneos de la Matunga. El próximo es en Coataparo, el 7 de septiembre. Ya tenemos una larga lista de personas inscritas y, bueno, esperamos que esos muchachos se destaquen. La idea es, y los jugadores de fin de semana, a los cuales está dirigido la Matunga, la idea es conseguir representantes que vayan a representarnos, representarnos, perdón, a latinoamericanos en la Ciudad de México en el mes de febrero. Y luego, esa misma competencia, elige quiénes van a representar a los latinoamericanos en el Mundial en Las Vegas. Ahora, la cantidad de eventos que ya tiene la Matunga este año, ¿cuántos se han realizado? ¿En qué clubes los han recibido? Ok. Hicimos el primer evento de esta gira del 2018, fue en el Valle Arriba, un evento dirigido a los médicos. Se llamó Galeno Open, lo vamos a repetir, lógicamente, en el año 2019, porque fue todo un éxito. La comunidad médica lo recibió con muchísimo agrado. Luego fuimos a Barquisimeto, fuimos 132 personas. La mayoría fuimos de Caracas, Valencia, el oriente del país. De hecho, dejamos muy pocos cupos para la gente de Barquisimeto, y ellos, bueno, simplemente están esperando que vayamos de nuevo para hacer su inscripción lo más rápido posible. Ahora, estuvimos después en el Junco, en un torneo de dobles, y ahora vamos a Guataparo, el 7. Luego tenemos un torneo internacional. Vamos a estar en Punta Cana, desde el 3 de octubre hasta el 7 de octubre. Son cinco días de golf, playa y la mejor fiesta. ¿Y el torneo de cierre va a ser en Punta Cana? No, el torneo de cierre va a ser en el Iscaragua. Va a ser un torneo de tres días, esperamos que asistan 300 jugadores de todo el país, y termina con una gran fiesta en un hotel capitalino. ¿Hacia dónde le gustaría ver a Frank Nir Páez, la Matunga, en 2020-2021? Bueno, la idea inmediata o nuestra principal meta es que en el 2019 nos convirtamos en una gira, primero con ocho fechas, que permita en cada categoría elegir representantes que luego nos representen en el Mundial de Golf de Middle Beach. Ese mundial asisten 3.500, 3.800 personas, todos amateurs, jugadores de fin de semana. Entonces, la idea es que bajo un sistema acumulativo de puntos, según tu oposición, nosotros logremos obtener y premiar a esas personas que, bueno, que trabajaron por ganarse ese derecho a ir con todos los gastos pagos a Mir El Bich a representarnos. Finalmente, ya nos quedan cuestiones de 30 segundos, ¿cómo la gente puede convertirse en parte de la Matunga? Claro, simplemente a través de nuestras redes sociales, arroba la Matunga en el Instagram, nos pueden escribir o a mi teléfono, allí lo van a encontrar, y con muchísimo gusto, lo único que le pedimos a la gente es que esté federado como golfista. Esa es la única exigencia que le hacemos. Muchísimas gracias por comenzar el día con nosotros. Gracias a ti. Nos acompañó Frank Nir Páez, director del circuito de golf La Matunga, en la entrevista al amanecer. Amigos, gracias por acompañarnos. En minutos nada más, primer contacto. Y a las 6 y 30 de la mañana, la emisión matutina de Noticiero Benevisión. Feliz día para todos. Feliz día para todos.